Los peligros que existen en el desarrollo de la vida, en todas las etapas de la vida, es más de todo la violencia. La violencia familiar, carijera. Antes el lugar, el vientre de la mamá fue el lugar más seguro. Hoy este lugar es más inseguro. Porque las leyes no quieren proteger a los niños en desarrollo, a los niños en el vientre de la mamá. Y por ese motivo pasamos momentos difíciles. La iglesia no puede cargar. La iglesia tiene que defender la vida particularmente de los niños por nacer. Porque son los niños más vulnerables. Por ese motivo hoy día más que nunca tenemos que defender a los niños por nacer. Pero también en todas las etapas de desarrollo de cada persona.